Continuamos con Puerto Rico Gana, óyeme, y esta Navidad es tiempo de ganar, y eso es lo que te trae Mauna Coop, con su oferta navideña, gana y gana con Mauna Coop, ganas con un préstamo personal de 5 mil dólares, con un bajo pago mensual desde 96 dólares con 55 centavos, ganas por el servicio inigualable de Mauna Coop, gana porque tienes cuentas de ahorro y tarjetas de crédito con los mejores intereses, por donde quiera que lo mires, esto es un gana y gana, inicia tu solicitud en línea a través de ganaconmaunacoop.com, o llama ahora mismo, mira, 787-861-3341, y arranca tu Navidad con el gana y gana de Mauna Coop. Sujeto a aprobación de crédito, ciertos requisitos aplican, oferta válida hasta el 31 de enero de 2021. Óyeme, ave María, anoche, el neurótico de Armando, andaba pegando gritos por ahí por todos lados y hasta despidió a Betty, pero que no cunde el pánico, porque habrá Betty para rato, mira, veamos lo que veo. Usted tiene novio y no nos ha querido contar, ¿ah? Aquí veo una relación muy intensa. Betty la necesito, no me voy a dejar solo, por favor. Betty la fea, esta noche a las 8 por Telemundo. ¿Quién la despedió? Yo la despedí, ay, yo la despedí. Contratada otra vez. Óyeme, yo estoy listo para jugar, pero mira quién tengo por ahí, Tatín, buenas noches, ¿cómo está mi amigo? ¡Eso, vale! Aquí estamos en vivo y a todo color. No te veo, pero te oigo. ¿Estás bien? Todo bien, Tatín, tenemos el trineo. El trineo, mira, hoy, este domingo estamos a las 6 de la tarde, empezamos tempranito y el trineo llega con Santa Claus. Ay, yo estoy emocionado porque yo voy a hacer mi cartita para ponerse la Santa Claus, ¿para qué? ¿para qué? Que Santa Claus me traiga muchas cosas. Ale, ¿tú hiciste la carta? Ya yo hice la carta, Julián también la hizo. Chacho, me tiene... Ah, muy bien. Mira, Ale, pregunta que te hago. ¿Qué hacen dos ratitas en una parada? ¿Dos ratitas en una parada? ¿Qué hacen? ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? No sé. Esperando un ratito. Gracias, Tatín, te quiero. Te quiero, nos vemos, Tatín. Esperando un ratito, pero ya yo estoy listo, mira. Dale magia a tu Navidad y gana con la lotería electrónica. Juega regalando un total de 150 mil dólares en premios con un gran premio de 50 mil, otro de 20 mil y muchos más. Y eso no es todo porque también hay premios al instante y semanales. Así que juega 5 dólares o más en cualquier juego de la lotería electrónica y envía tu cupón por correo. Dale magia a tu Navidad y juega para que te pegues con la lotería electrónica. Quiero que todo Puerto Rico juegue con nosotros. Tiene la oportunidad. 6, 4, 1, 21, 7, 8 por 200 dólares mayor o menor. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Viene. Mira. La primera llamada que entre. Va a jugar conmigo y se podría llevar 200 dólares si completa el juego. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Evelyn. Evelyn, ¿de qué pueblo no estás hablando? De Bayamón. De Bayamón. Evelyn, yo tengo 200 dólares para usted que me gustaría que se los lleve, pero tiene que jugar. Mira cómo es el juego. La primera bolita, yo se la voy a regalar, mire. La primera bolita es un 21. Evelyn, ¿verdad? Evelyn, sí. Evelyn, mire. Ahora, esto es el juego. Atención, Evelyn. Yo saqué la bolita del 21 y en la canasta tengo todas esas bolitas de diferentes números. Usted me va a decir qué bolita yo voy a sacar ahora, si es mayor o menor que el 21. Si la contesta correcta, seguimos jugando. Si la contesta llega aquí hasta la 10, le voy a dar 200 dólares. Evelyn, la que viene ahora, ¿es mayor o menor de 21? ¿Es mayor? ¿Es mayor? Mayor. Vamos a manejar. Vamos a ver. 200 en juego. Es mayor. Es mayor. Y es 31, es mayor. Muy bien. Soy. Evelyn, vamos bien. Estás tú sola. Seguimos. Tenemos que llegar a las 10 bolitas. Si llegas aquí, te lleva los 200 dólares. Evelyn, la bolita que yo voy a sacar ahora de todas las que hay allá adentro, ¿es mayor o menor de 31? Mayor. ¿Mayor? Sí. Meto la mano aquí. Ay, Evelyn. Vamos bien. Tiene que ser mayor de 31, ¿verdad? Sí. Y es un 36. Míralo aquí. Muy bien. Vamos bien. ¿Estamos ahí? ¿Estamos? Evelyn, vas bien. Ajá. Y está sola. Evelyn, la bolita que yo voy a sacar ahora es mayor o menor que 36. Tú me dices. Mira, mano limpia, como los magos. Mano limpia. Porque es menor. ¿Es qué? Menor. Menor. Sí. Verificamos rápidamente. ¿Será o no será? Menor. Es un 19 menor, sí. Mira para allá. Evelyn, ¿estás sola? Oh, Dios mío. Evelyn, ¿qué tú crees que va a salir ahora? ¿Una menor que el 19 o mayor que la 19? Una mayor. Una mayor. ¿Una mayor? ¿Se lo llevo o no se lo llevo? ¡Uh! Lo saca el mollero. ¿Es una qué, me dijiste? Una. ¿Cuál es la que? ¿Una qué? Mayor. Una mayor. Y es una... ¡75! ¡Sí! Evelyn, yo estoy hasta asombrado contigo aquí. Ahora, yo me imagino que tú vas a decir... ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que es mayor o menor? Menor. Menor, muy bien. Menor. Y eso es... ¡Nueve! Menor, muy bien. ¡Ay, ay, 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 ay! Evelyn, tienes un nueve ahora. ¿Qué bolita va a salir? ¿Mayor que nueve o menor? Mano limpia, mira, mano limpia. ¿Ah? Mayor. 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 Vamos a ver. Mayor. Por ahí bien. Mayor. Mayor. Y eso es... ¡Correcto! ¡50! ¡Muy bien! ¡Ay, Evelyn! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tienes... Tienes ya... Lo que te quedan son tres bolitas. Evelyn, ¿qué bolita va a salir ahora? ¿Menor o mayor? Eh... ¿Menor o mayor de 50? Menor. Menor. ¡Ay, Evelyn! Evelyn, voy a ti. Voy a ti. 200 de lotería electrónica. Menor. 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 Y es un 13. ¡Sí! 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 ¡Está gozando, Evelyn! Evelyn, juega... 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 Juega hoy, ¿sabes? Que está muy bien. Evelyn, ¿qué va ahora? ¿Menor que 13 o mayor? Mayor. 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 Mayor que 13. ¡Ay! Mayor que 13. Y es un... ¡22! ¡Sí! ¡Ay! Estoy sorprendido. Mira, Evelyn, juega lotería hoy. Juega todo. Lo que venga todo, juega todo. Lo que va a salir ahora es mayor o menor de 22. Por 200 dólares. ¿Mayor o menor? Mayor o menor. El mayor. El mayor. Sí. Son 200. A la una. Tengo la bolita en la mano. A la dos. Ahí, Evelyn. Por 200 dólares. Por 200 dólares. Y a la... ¡40! ¡Sí! ¡Es mayor! ¡Eso es! Se llevó los 200 dólares. Gracias a lotería. ¡Evelyn! 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 ¡Evelyn!